PINY PON ACTION A ver si me caigo La suerte es que si soy torpe y me caigo Por aquí puede llegar la lancha de rescate sin problemas Mixopolis está preparada para torpes como yo Hay carteles super chulos, PINY PON ACTION por todos lados Bueno, vayamos hacia el parque Oh, un cenador blanco Uy, hola ¿Qué hacen estos dos? Oh, están bailando Mejor me quito del medio Uy, perdón, señor policía Perdón, señor ladrón, les dejo a lo suyo ¡Vamos hacia la fuente! ¡Mira qué familia de turistas tan divertida! ¿Se están haciendo un selfie? Este perro está muy interesado A lo mejor se cree que esos gorros son comida ¡Sigamos! ¡Un puesto de perritos! ¡Hola, qué pelo más guay! Está lleno de gente este parque Vamos a ver otro sitio A ver esta tienda ¡Buenas noches! No hay nadie, me voy ¡Eh, aquí es algo guapo! ¡Hola, señora de gafas! ¡Hola, señor de la caja! Uy, ¿eso es la comisaría? ¡Sí! ¡Es la comisaría de Penny PON ACTION! ¡Qué emoción! ¡Oh, qué chula es! ¡Seguro que está llena de trampas! Bueno, sigamos, que me despisto mirando los carteles de Penny PON ACTION Mmm, se me está antojando un ramen como a esta gente ¡Eh, qué hay aquí! ¡Hola, señora! ¡Buenas noches! ¡Canchas de básquet! ¡Perdón, perdón! ¡Sigan jugando! ¡Ya me voy! ¡Qué cuadrado está todo el mundo aquí! ¡Voy a ir por este callejón! ¡Lo voy a llamar el Callejón de los Gatos! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Me he perdido! ¡Aquí hay de todo! El edificio de Mixópolis con un cartel Un rascacielos en construcción Un burger El Arcade Mix ¡Hola, perritos! A lo mejor algunos policías ¡Qué majos! ¡Ah, perdón! ¡Voy a intentar ver lo que están construyendo! ¡A ver, a ver! ¡Ay, ya me voy, ya me voy! ¡Hola, señora con una coleta! ¡Un coche muy guay! ¡El coche de policía que es aún más guay! Esto tiene que ser la calle comercial ¡Que está llena de tiendas! ¡Y de coches geniales! ¡Mira! ¡Otro callejón para que se junten los malosos de Mixópolis! ¡Eh! ¡Los carteles de Pennypon Action son enormes! ¡Mira! ¡Esas chicas se han encontrado! ¡Uy, uy, 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 uy! ¿Qué ha pasado aquí? ¡Un accidente! ¡Menos mal que ha llegado el supervehículo de acción de los bomberos! ¡Suerte que en Mixópolis tenemos de todo! ¡Qué tortazo! ¡Mejor me voy y le dejo trabajar! ¡El banco de Mixópolis! ¡Voy a ir por detrás que me huelo algo! ¡Mira esa furgoneta que sospechosa! ¡Lo sabía! ¡Están atracando el banco! ¡Mira el esquema la pinta! ¡Están fuertes, eh! ¡Qué miedo! ¡Al ladrón! ¡Al ladrón! ¡Voy a llamar al Furgón de Operaciones Especiales! ¡Mejor me voy al parquecito ese de la fuente! ¡Mira! ¡Bien de skaters! ¡Mucho mejor los skaters que los ladrones! ¿Dónde va a parar? ¡Ahí está la comisaría! ¡Ya sé dónde estoy! ¡Me voy al edificio principal de Penipon Action! ¡Ya veréis lo que voy a hacer! ¡Mirad el deportivo amarillo! ¡Es el supercar del espía! ¡El coche más chulo de Mixópolis! ¡Eh! ¿Alguien ha apagado la luz? ¡No veo! ¿Qué llevo en la cabeza? ¿Quién me ha puesto esto? A ver si ha sido un maloso de Mixópolis ¡Están todos loquísimos! ¡Voy a pillar este coche de policía que me flipa! ¡Uy! ¡Por detrás no! ¡Que aquí van los malos! ¡Es que con el cono no veo bien! Voy a entrar por donde toca A ver... Voy con cuidadito... ¡Ups! ¡Que me mato! ¡Ahora sí! ¡Allá vamos! ¡Yoohoo! ¡Que me mato! ¡Que me mato! ¡Que torpe soy! ¡Ay, perdón! ¡Yoohoo! ¡Ay, perdón! ¡Supercar del espía! ¡Pues nada, chicos! ¡Voy a dejar el coche en la comisaría que no quiero que me detengan! ¡Os invito a todos a visitar nuestra ciudad en Roblox! ¡Disfrutad! ¡Yoohoo! 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 ¡Yoohoo!